El plan que vamos a hacer hoy, no joda, es full diferente a lo que hemos estado viendo en este canal. Vamos a ir a tres museos aquí en el centro de Bogotá. Este no es el orden que lo vamos a visitar, pero va a ser el Museo del Oro, Claustro de San Angustín. Y otro que lo vamos a elegir al azar cuando estemos caminando por aquí. Vamos a documentar todo, cómo es la entrada, cómo tiene distribuido las sesiones, si hay varios pisos, lo que sea, lo que sea. Todo lo vamos a documentar y te lo vamos a mostrar aquí. Así que, carita de pudín, quédate en este video porque cuando estés por aquí, por Bogotá, visiten estos museos. Bueno, al que vinimos es al Museo Claustro de San Angustín. Ahí dice que está como administrado por la Universidad Nacional de Colombia. Y esta es la casa de Nariño. Todo estaba en estado cerrado y era muy difícil entrar. Cabe resaltar que la entrada es gratis. Empezamos bien, ¿sí o qué? Poder entrar a un museo gratis acá, ¿no? Este es uno de los videos que da más pena hacer porque es muy lobo en un museo estar con una cámara grabándose a sí mismo. Y hay que hablar despacito porque hay mucho silencio. Aquí llegamos a nuestra primera sala a tratar de descubrir de qué se trata. Guau, por esto fue por lo que literalmente venimos. Hemos encontrado por internet que habían hecho como unos árboles a punta de puro libro. Y velo. Aquí está. Nos hemos dado cuenta durante el recorrido de la exposición que son retratos en honor a víctimas del conflicto armado. Familias, mujeres, niños, familiares también que han sido asesinados. Entonces son retratos muy disientes de la realidad que ha vivido mucha gente en nuestro país. Impactante. Tengo que mostrarte esto. O sea, esto no es una historia ni de la Segunda Guerra Mundial, ni de la Guerra Fría, ni de nada. Mira lo que dice aquí. Muchas personas asesinadas en esta ley fueron llevadas a hornos crematorios. Ojo. No sé cuántos hornos eran los que mantenían el bloque de Catatumbo. Jorge Iván La Verde, alias El Iguano, cumplía con lo que le cargaran. No solamente, ojo, con asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, sino también de simpatizantes de izquierda. Increíble. Alba Luz Flores, la directora del CTI de la Fiscalía, era socia de las autodefensas en la región. Todavía hoy está prófuga. ¿Prófuga de qué? De la justicia. Pero bueno, ahí vemos más o menos cómo era un horno crematorio que eran utilizados, por decirlo así, de alguna manera. Esta es la segunda sala en la que entramos. Y evidentemente todo sigue relacionado en memoria de esas personas que han sufrido ese conflicto armado aquí en Colombia. Por ejemplo, mira esto aquí. Escuela Simona de Duque en Antioquia. Vea, ahí está la cosa. Kleiber, de 8 años, fue asesinado por sus secuestradores. Seguían exigiendo dinero a la familia, aun cuando ya estaba sin vida. La idea de este video es que tú te animes a visitar los museos que hay aquí. No te vamos a mostrar todas las habitaciones, solamente dos. Nosotros venimos a esta tercera. Pero como te digo, la idea es que tú vengas a este lugar y te animes a hacerlo a través de este video. Razón de ser de los árboles estos hechos con pura hoja de papel o libros. Es porque en Norte de Santander hay un árbol con una inscripción de la autodefensa. Y en los alrededores había ropas y zapatos de campesinos a quienes los paramilitares, acosándolos de ser guerrilleros, torturaban y desmembraban. Y resulta y pasa que después esos cuerpos eran incinerados para desaparecer cualquier evidencia en unos hornos crematorios ubicados a pocos metros. Y este sería el árbol. Ahí está la representación de por qué entonces tendríamos este árbol aquí y este árbol por este otro lado. O estos troncos, por decirlo de alguna manera. El primer objetivo logrado, si una mamá. Salimos ya de este museo y pues, la verdad, bacano, impactante. Es decir, son cosas que uno no se espera, ¿cierto? No sabe ni con qué se va a encontrar y resulta encontrándose con vainas súper interesantes. Cuando tomamos la decisión de hacer este video, sí buscamos museos por internet y elegimos algunos. Pero también nos dimos la oportunidad de conocer, o sea, de estar caminando y ver con qué nos encontrábamos ya. Y nos encontramos con un lugar bien particular, es como un complejo de museos. Aquí atrás de nosotros tenemos una pared que habla de todas las manzanas. La manzana norte, allá dice la manzana sur y qué museos hay. Por ejemplo, en la manzana norte, biblioteca, sala de conciertos, centro de convenciones, casa de república, colección de instrumentos musicales. Manzana sur, museo de arte, el banco de la república, colección de arte, exposiciones temporales. En esa misma manzana sur está el museo de Botero, que es al que nosotros vamos a ir. Y también hay colección numismática, colección de arte y exposiciones temporales. La creación de este museo es bastante particular, ya que Botero nació en la ciudad de Medellín. Y él tenía la intención de donar su colección de arte al museo de Antioquia, también ubicado en esta ciudad de Medellín. Sin embargo, por demoras en la administración de las autoridades de la época, fue un poco difícil. Y el alcalde del momento, de Bogotá, le propuso que donara su colección de arte a la ciudad de Bogotá. Por eso es que tenemos este museo, que es precisamente el que está detrás mío. Aquí está nuestra entrada al museo. Por lo menos yo siempre he escuchado la famosa frase respecto a Botero es, las gorditas de Botero, ¿sí o no? ¿Alguna vez escuchaste esa vaina tú? ¿Sí? Este museo se puede decir que es relativamente nuevo. Fue creado en el 2000. En el 2000 fue que se realizó todo este proceso del Banco de la República, etcétera, para que quedara aquí, en esta manzana cultural. La primera escultura que se ve aquí en la entrada es la manito esta. La manito del hombre de los Boteros. Y ahí, respectivamente, la gente tomándose la foto. Firmes como el flanco. ¿Será que está haciendo pistola el man ahí? Entramos entonces a la primera sala. Vamos a ver, va a ver, ¿qué hay acá? Es como una vaina característica. El man le gusta dibujar todo gordito. Mira esta vaina aquí, un caballo gordito. Para no decirle a esta persona gordita, digamosle repolludita, pero ahí se nota que están los kilitos de más por acá. Si alguien sabe, no jodan, nos podría decir ahí en los comentarios por qué este man. Entonces, esa es famosa. Esa yo creo que es una de las que conozco. Si no estoy mal, se llama una familia y un año. Vamos a ver para decir verdad. Familia de 1900 algo así. Ah, no. Una familia de 1989. Hay que mantener una buena distancia entre los cuadros, pues nosotros, porque se puede activar la alarma. Entonces, lo que te decía, si alguien sabe por qué este artista se inclinó por este tipo de estética, personas, por decirlo así, mostrando su desnudez y repolluditas o gorditas, sería bueno que lo dejaran en los comentarios para saberlo. El hombre tomó la decisión de hacer su versión de la Mona Lisa repolludita. Ahí dice, Mona Lisa, óleo sobre lienzo en 1978. Esto está totalmente oscuro. Y tratamos de configurar la cámara esta para que se vea bacán. Esto se llama Pareja, 1993. Y esta es una escultura completamente hecha en bronce. Después de lo que te contamos al principio, los antioqueños ahora sí querían la colección. Entonces, ¿qué pasó? Botero donó algunas de sus piezas y también donó algunas de sus esculturas que se encuentran en el Parque Botero, precisamente frente al mismo museo. Ya después de pasar por las primeras dos salas de exhibición, nos encontramos con este patio. No joda, qué vaina linda. Característico de casa colonial. Eso lo aprendimos una vez que fuimos a Villa de Leiva. Esta es nuestra tercera sala y ya nos dimos cuenta de una diferencia. Las personas, pues, evidentemente que saben del tema, sabrán qué significa o cuál es la diferencia entre lápiz y acuarela sobre lienzo y como en las otras salas que diga óleo sobre lienzo. Te vamos a tirar un danazo. Resulta y pasa que cuando se creó el museo, su colección de arte estaba valorada en 200 millones de dólares. Nada más y nada menos. Esa colección de arte son de aproximadamente 120, 123, 125 obras de él y aproximadamente 80, 85, 87. Decimos esos números así porque, pues, hemos leído y hemos visto, pues, diferentes... Sí, claro. Botan diferente información. Exacto, pero más o menos eso. Serían 80 y pico de obras, de piezas de arte internacional. Eso quiere decir que las hicieron otras, o él las tenía de otras personas. Por ejemplo, esta que está aquí, una persona que se llamó Fernán Leguer. Proyecto Decorado para Bolívar, mapa de Colombia, ahí está. En este caso, este es colombiano también, pero tiene, por ejemplo, de Pablo Picasso. Vamos a ver si pronto por aquí hay de rapidez una de este más. De lo ves, al lado. Pablo Picasso, como lo estás viendo en ese momento. Mujer reclinada. Hay una cláusula muy importante en relación a la donación que hizo el artista y se basa en que ninguna obra podía ser prestada o cambiada después de ser colgada. Por eso es que toda está ubicada como la organizó Botero desde el año 2000 y, pues, por siempre debería mantenerse así. No jodas, qué vaina tan increíble. Parece literal una foto. Cuando uno se acerca un poquito ya se nota, así que es una pintura. Y es óleo sobre lienzo. Pero el detalle es increíble, no jodas. Vamos a hacer una acotación, un dato curioso de nuestro querido Fernando Botero. El man, supuestamente, según lo que leímos, ampliamente se declaraba no admirador de Dalí o, pues, no le gustaban como sus obras y tal. Pero entonces el man compró ciertas obras de arte o esculturas porque decía que para que su colección de arte universal pudiera estar completa evidentemente debería de tener algo de Salvador Dalí que es un exponente independientemente de su gusto importante en la historia del arte. Te toca subir al segundo piso si quieres ver las esculturas. Aquí está la primerita en blanco que evidentemente es una de las características del hombre, escultor y pintor. Una palomita. Acá viene la vaina mujer sentada con fruta, repolludita. Todas son gorditas. Nos despedimos entonces desde esta sala de esculturas en el segundo piso en el Museo de Botero mostrándote esta en particular. ¿Por qué? Pues, evidentemente, las otras son así como... No es que sean comunes, pero es típica de la jugada. En cambio, está un poquito como diferente. Sí, son, no sé, alambritos, cositas. Y no es de Botero. Es de un man que se llama Alexander Calder y dice Arlequín con bolas de nieve. Me imagino que estas son las bolitas de nieve, el Arlequín y tal, y tal, y tal. Es de las cuales. Este lugar, este edificio blanco que tengo detrás mío, fue exclusivamente construido para el Museo del Oro. Es decir, antes no había absolutamente nada, ninguna empresa, ningún local, no tenía nada, nada, nada. Sino simplemente en el año 1968 se dio su construcción para acoger el museo. Bueno, y la verdad es que aquí afuerita del museo hay vida. Hay una placita donde están los pelados ahí en patineta, la Plaza Santander, es que se llama, ¿cierto? La Plaza Santander, ahí está atrás el respectivo monumento característico. Pero bueno, este museo tiene seis pisos. O sea, es grandecito ya, no es cualquier cosa. No sabemos cómo estará distribuido, pero en esos seis pisos hay cuatro salas de exhibición. Su fin o el fin por el cual lo crearon era para adquirir, para conservar y exponer piezas de culturas indígenas del periodo precolombino. ¿Qué culturas? Como la Quimbaya, Calima, Tairona, Cenú, Muisca, Tolima, entre otras. Por aquí sería nuestra entrada para iniciar la exposición del museo, pero estamos con Leito David. Y bueno, ya nos indicaron que el ascensor queda hacia esta parte del museo. El inicio de la exposición es con la metalurgia. Estos son alfileres tallados en hueso de venado y parcialmente enchapados con lámina de oro. Esto creería que es un jaguar o un puma, porque en el escrito allá dice que ellos representan el poder y la fuerza masculina, destreza, sagacidad del cazador y del guerrero. En ese momento estamos en el tercer piso y de todas las figuras representativas que vemos acá hay una especial que nos llamó muchísimo la atención. Y es esta, porque según mitos, los dioses entregaron los instrumentos musicales a los hombres para que con su sonido regeneraran el mundo. Eran objetos sagrados exhibidos y usados solo en determinada ceremonia. Esta es una trompeta que fue encontrada en la región Calima, en el Malagana. Y el periodo Malagana va del año 200 a.C. al año 200 d.C. Si eres de las personas a las que les gusta este tipo de planes, la verdad que estos tres museos son imperdibles acá en Bogotá. Museo Botero, Museo del Oro y Museo Claustro San Agustín. Bueno, Garita Pudín, gracias por habernos acompañado en este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like a este video para que el algoritmo ahí nos ayude, a que esta vena llegue a más personas. Ya saben, nos vemos próximamente en un nuevo video. Bye, chao.